Música Hola muy buena gente, aquí el amo del DUTY Empezamos a faller y... Uno, y dos Y a la tercera lo conseguimos por detrás Como los guarros que somos Y bueno, hoy os vengo a hablar de un tema bastante importante para mí Y no sé si os importa a vosotros, pero yo lo quería decir Y el tema es este Que yo he tenido un bajón repentino de subir partidas a cada DUTY Esa doble baja que... Encantadora Y bueno, os quería comentar que... Estuve bastante rato sin subir partidas Y os voy a decir por qué fue todo eso y tal Y dicen, mira, este fallo, este fallo tremendísimo Que no tendría que haber cometido Y bueno, hoy os voy a venir a hablar de eso Ya os lo he dicho varias veces Y bueno, tengo varios gameplays El del balista, que es a Franco Bueno, esta semana voy de Franco Ya os habéis dado cuenta Y bueno, también tengo uno con las CAR Con las CAR de H en demolición Que no os voy a decir el resultado ni en qué mapa Porque si no, no tendría ningún truco ni nada Y dos tiros fallados Y ahí sí, con ese 4 Claro que sí Y también os voy a comentar eso Y mira Voy a empezar ese cuicazo Ese cuicazo Que la verdad es que Me estoy bastante orgulloso con esta partida Porque para lo que soy yo, a Franco No, no Pues para lo que soy yo, a Franco Está bastante bien Y bueno Yo Tuve un bajón repentino De subir partidas a YouTube Porque Un día, pues, no sé Sobre la conexión y tenía 3 megas, vamos Y con eso no se puede jugar nada Con lo que yo tenía antes Que eran 6 megas Y como que me sacaba más partidas Con 6 megas Es que ahora tengo 30 Y me saco menos, vamos Y bueno También os quiero decir Que En ese periodo Que tenía 3 megas Y todo eso Porque yo tengo compañía de R Y R estaba haciendo reformas Y no podía hacer nada Entonces Pues me puse a jugar al Far Cry 3 Que era un juego Que este juego está bastante divertido Me encanta Es un juego bastante bueno Y bueno Me enganché Me enganché Y me enganché Y no pude parar de jugar Y entonces pasé Yo creo que Como 5 semanas Sin conectarme casi Y a jugar al Call of Duty Y pues vamos Bastante lógico Para que no me saque partidas Después de ese periodo Pues Tuve eso Y los de R Volvieron a hacer las reformas Y ya Volvieron a hacer Y volvieron a poner Las 30 megas Que tenía la Play Y entonces Pues Ya me empecé a conectar A la Play Y tal cual Y ahora mismo Estoy aquí Y esta partida Me la ha sacado Gracias a la conexión Chetadísima Que tengo en mi casa Y bueno Le doy las gracias A Fronohara Para que me suba la partida Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! Chetadísima 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 Chetadísima